Hola amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Fred Dance, quien interpretó el personaje de Mehmet en la serie de televisión My Name is Farah, se ha convertido en uno de los actores más comentados últimamente. El actor, que salió más a la palestra con la serie, respondió con mucha modestia cuando se le preguntó sobre las razones de este éxito. Según Fred Dance, la razón del éxito es la sinergia de todo el equipo. Al explicar que esta sinergia surgió desde el primer encuentro, la actriz explicó las razones del éxito de la siguiente manera, el éxito no pertenece a nada ni a nadie solo. Creo que es un trabajo de equipo. Escenario, producción, actores, director, producción, peinado, maquillaje. Con un equipo. No puedo dedicar este logro a nadie solo. Cuando veo que la audiencia nos ama y nos abraza tanto, me siento muy feliz. Fred Dance, quien explicó que todos en el plató se llevaban muy bien entre sí, dijo que tuvieron este sentimiento durante la primera lectura. Ensayos el famoso actor describió el ambiente en el set de la serie de televisión My Name is Farah. Nos llevamos muy bien con todos. Nuestra sinergia consistió en un ensayo de lectura el primer día. Todos se amaban mucho. No hay nadie del equipo con el que no podamos llevarnos bien. Todo el equipo se lleva muy bien. También se reveló que nadie hizo un capricho en el set de My Name is Farah, la serie de televisión más destacada de Turquía. Fred Dance explicó que a todos les encanta su trabajo, y que están felices de estar en este plató. El actor dijo, nos divertimos mucho el uno con el otro, y explicó que todo salió bien en el set de My Name is Farah. Fred Dance, quien dijo los amo a los actores principales de la serie, Engin Akwarek y Demet Özdemir, no quiso ofenderse cuando se le pidió que hiciera una evaluación sobre sus amigos. Los adoro. No me corresponde a mí evaluarlos, dijo Fred Dance, y agregó que disfrutó viendo a los personajes Farah y Tahir en el set. Fred Dance dijo, soy un fartaist. Los veo todas las semanas con el corazón en los ojos. Incluso detrás de la cámara mientras juegan. Estoy muy feliz de verlo. Estimados seguidores, que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video, comparte el video, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos, mantente saludable, adiós.